¡Profesor Toledo de Viales! Bienvenidos a San Pedro de Atacama Estimados amigos de mi mundo digital, como ustedes saben ya, estoy paseando algunos días por San Pedro de Atacama y hoy en mi último día salí a la plaza y estoy encontrándome con turistas y ahora estamos con Marjorie Marjorie, cuéntanos un poco, ¿quién es Marjorie? Marjorie es una mujer de 52 años separada con tres hijos maravillosos Y son tus amigas, hermanas, familiares, ¿quiénes te acompañan? Bueno, son las hermanas de la vida en realidad con las que estoy aquí en San Pedro de Atacama Fue un regalo de nuestras hijas de regalo de cumpleaños Y cuéntanos, ¿cuántos días llevan ya? Llevo recién como dos días, ayer y hoy, y ha sido fantástico porque anoche fuimos al Astronómico, fue maravilloso ¿Y al Geyser ya fueron ya? No, vamos al miércoles en la mañana Extraordinario, yo fui ayer en la mañana, creo, hay que salir temprano Sí, tempranito, sí ¿Y qué más quieres contarme o presentarme a tus amigas? Bueno, una de ellas, Daniela, que somos amigas desde chica, no sé cuántos años ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa desde chica? Desde chica, sí ¿Son amigas? Sí Ah, comadres de la vida Sí, exacto Ya, ¿y qué me cuentas tú, Daniela, de tu vida? ¿En qué barrio son de Santiago, me dijeron? Sí, de Santiago Ya De la comuna de San Ramón San Ramón Yo me ubico más o menos en el centro En el centro de San Ramón ¿Y qué me cuentas de este tour, de esta experiencia? Un regalo, como te contaba mi amiga, que nos hizo nuestras hijas, aquí sí que acá andamos paseando, todo lindo, todo maravilloso Cuéntenme, ¿han ido a otros tours, a otras partes de Chile que pueden recomendar a la gente? Bueno, he viajado harto por el sur, pero acá no había venido nunca Ya, bueno, para mí también Me gusta el sur, tú eres del sur Bueno, claro, primera vez en el norte, pero son otros paisajes, igual atraen, ¿no es cierto? Igual atraen, pero la magia del sur me enamora más ¿Y qué dedica el tiempo libre? Soy mamá, soy de casa, mamá venía de casa, abuela Ah, ya, ya Así que dedico mi tiempo a cuidar a mis hijos ¿Y tu otra amiga no quiere conversar? Es mi hermana ¿Es mi hermana? Sí, es mi hermana ¿Y cómo se llama esta hermana? Me llamo Amelia, tengo 65 años, soy casada, no tengo hijos Y caí en este viaje por... ¿Cómo es eso de caí? Caí en el viaje porque las hijas le hicieron el regalo a las mamás Y como yo soy acoplada hermana y amiga Entonces me incluyeron en el viaje No fue difícil de... No fue difícil que yo viniera ¿Y cuántos días más les quedan todavía? Hasta el miércoles Nos vamos en la noche Ya Llevamos a estar cuatro días acá Bueno, muy bien Y ayer hicimos un gran tour en la noche, el astronómico, y fue maravilloso Lindo, ah Hoy día vamos a las lagunas, a las cejas Ah, también Y tienen que ir a bañarse a las piedras, ¿no? Que hay al lado Sí Y se va ya uno del lado Después el Valle de la Luna, que es también el otro que tenemos tomado Y eso, maravilloso, el norte Le agradezco su tiempo a las tres Gracias a ti por conversar con nosotros Fue muy agradable De hecho, yo tengo una lista en mi canal de YouTube Mis amigos del mundo digital Hoy, mira, como está de seco el... Te lo puedo ni hablar Sí, pues Agüita Hay que tomar agüita cargado acá Sí 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 ¿A dónde vamos? Hay que llevar dos litros de agua hoy Bueno, muy bien Un gusto Muchas gracias por su tiempo Gracias Y la disposición Gracias Chao, chao Adiós, amigos Hasta la próxima vez ¿Qué tal, amigos del mundo digital? Desde el fronte de Carabineros de Chile Aquí en San Pedro de Atacama Estamos haciendo este último corto video De la iglesia de San Pedro de Atacama Uno de los lugares más visitados también Por los turistas chilenos y del exterior Que llegan a estos paisajes del norte chileno Un cordial saludo Y ya Nos estamos yendo Este es el día cuatro Y último día de este tour Maravilloso por San Pedro de Atacama Un gran saludo Y será hasta la próxima vez Bien Bien, en mi último día Día cuatro Este tour por San Pedro de Atacama Vamos a hacer un recorrido Por la feria artesanal San Pedro de Atacama Vamos a recorrer el lado izquierdo primero Lentamente para ver qué Ofrece esta feria al turista Como ustedes pueden ver Los más variados Tipos de artículos Y recuerdos Para llevarlos Me gustaría ser rico para llevarme todas estas cosas ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué ofrece usted de su puesto? De todo un poco De todo un poco Vamos a mirar Y ver ¿Qué es lo? ¿Ves? Yo me lo... Chachacoma Otra de coca Arbolitos de la felicidad Chaletas Mantas de alpaca ¡Wow! ¿Ves? Me lo voy a llevar todos Aunque sea en video En foto Entonces voy a mirar después Con calma el video Voy a venir y a decir Este voy a llevármelo ¿Cómo está? Buenos días Buenos días ¿Qué me puede contar usted de su negocio? ¿Cuánto tiempo lleva por aquí? ¿Qué? Recién Recién ¿Cuándo? Hoy día de la mañana, ¿no? Hoy día de la mañana, no Hace unos días Hay llaveritos y más ¿Y qué horario Llegan más los turistas en la tarde? No, dependiendo A veces en la mañana A veces en la tarde No hay un horario fijo de turista No tienen horario Ya Muy bien Pues muchas gracias A ver Qué bonitos ojos tienes Qué hermosos los lugares Que aquí estamos encontrando En esta feria artesanal Wow Qué ganante Una gran cantidad de artículos Aquí vamos a tener que ir Por este otro lado Porque aquí hay unos pocos Muy Hermosa La variedad de artículos Y turistas De diferentes partes del mundo ¿Estás de otro país? ¿Dónde estás? Chile Chile? Ah, soy chileno You look like a gringo Ah, yo no They are from another part of the world ¿Y en Chile? ¿En qué parte de Chile? Santiago ¿Santiago? Chile Ah, Chile ¿Qué? Ah, de extremo, extremo De conocer otras partes de Chile Gracias Muchas gracias Wow Wow Extraordinaria cantidad de artículos Que se pueden ver en esta feria Buenos días Santandro de Atacarra Como ustedes pueden ver Nuestros nuevos amigos Es una feria con una Gran variedad de productos Pero ya vamos a salir Estamos llegando al otro Extremo de esta feria Y como ustedes se han podido dar cuenta Una gran Variedad De artículos Para llevar de recuerdo Y aquí en el último puesto San Pedro de Atacama Chile Bolsitos Y una gran cantidad de recuerdo Y ya parece que este bolsito Lo vamos a llevar De recuerdo Para llevar alguna cosita Chao, chao Y será hasta la próxima vez Si te gustó el video Dale un Me gusta Escribe un comentario Comparte en tus redes sociales Y suscríbete a mi canal Muchas gracias por tu atención ¡Suscríbete a mi canal!